ante la clara amenaza que pesa sobre Nicolás Maduro de que finalmente lo vayan a derrocar en particular la contratación de un ejército privado Blackwater donde estarían cinco mil mercenarios que irían sobre su cabeza debemos recordar que Maduro también contrató su propio grupo de mercenarios rusos porque esta es una nota que se comentó en su momento voló bajo el radar pero ahora ha empezado a ser relevante y es que también Maduro tiene contratado al Blackwater ruso que se llama el grupo Wagner y ya están allí en Venezuela desde hace rato alrededor de yo creo mil o mil quinientos mercenarios cuando menos y que están encargados no sólo ahorita de la seguridad de Maduro sino ojo también de ahorita cazar a los golpistas en Venezuela mercenarios rusos contra mercenarios estadounidenses ya se están disputando en Venezuela y próximamente también se van a disputar en Siria es la nueva guerra la guerra privada honestamente así está vamos a recordar esto esta fue la nota que trascendó precisamente también el día del golpe el 30 de abril cuando se empezó a trascender como Blackwater un ejército privado un contratista militar estadounidense está planeando crear un ejército para Juan Guaidó de alrededor de cinco mil mercenarios esta fue una exclusiva de la agencia Reuters que así lo puso el fundador de Blackwater no está vendiendo o sea su última venta son mercenarios para Venezuela y lo importante es esto o sea que están planeando este contratar cinco mil mercenarios desde Colombia norteamericanos brasileños etcétera pero cómo lo van a financiar por con 40 millones de dólares es lo que cuesta tumbar a Maduro según Blackwater pero no sólo 40 millones de dólares sino también ojo lo importante es que él busca el propio Blackwater agandallarse miles de millones de dólares de activos venezolanos que están encontrados por el gobierno en todo el mundo en este tema de las sanciones o sea el Blackwater quiere agandallarse el petróleo venezolano la refinería venezolana de Estados Unidos como Citgo y muchos otros activos venezolanos en todo el mundo no o sea nada más pero dice al gobierno estadounidense yo sólo les voy a cobrar 40 millones de dólares a ustedes como gobierno a los taxpayers norteamericanos para tumbar a Maduro esta fue una nota preocupante Blackwater en Venezuela pero desde hace tiempo los rusos y Maduro este habían establecido la defensa porque desde enero se empezó a reportar que mercenarios rusos habían llegado a Venezuela para proteger a Maduro no mercenarios contra mercenarios contratistas no vinculados al que se llama grupo Wagner el Wagner Group que han sido contratistas rusos que han llevado misiones en Ucrania y en Siria y se reporta en aquel momento en enero que habían viajado a Venezuela como la ven hasta que al final esto no es nada nuevo este ya desde hace tiempo se ve que los rusos están planeando desplegar la defensa contra Blackwater con su grupo Wagner vaya incluso se acuerdan cuando llegaron aviones militares rusos ahí en Venezuela que llevó este avión de pasajeros y también un avión de carga y se comentaban que eran militares rusos pues ahora se sabe o se ha trascendido que no eran precisamente militares rusos del ejército regular si bien habían algunos oficiales pero más que nada eran mercenarios porque porque por la propia constitución rusa o ley rusa militar es que no sé qué hay ahí pero bueno la propia ley de Rusia militares del ejército regular de Rusia no pueden ir a otro país a defender otro país o no puede llegar militares rusos a defender a Nicolás Maduro no es ilegal para Rusia pero para eso existe el grupo Wagner porque el grupo Wagner como ejército privado si lo hace y entonces se reporta que los que están aquí son mercenarios del grupo Wagner que dicen del grupo Wagner no es lo que dicen aunque llegó el conglomerado dicen de entrada que no llegaron 100 llegaron 400 mercenarios la agencia una agencia reuters indicó que alrededor de 400 mercenarios que pueden haber arribado en este avión este el que estamos viendo ese es el aeropuerto venezuela serán miembros del grupo Wagner una controvertida empresa de seguridad privada con vínculos con el kremlin que según investigaciones periodísticas ha estado presente en lugares como el este de ucrania siria libia sudán o república centroamericana no en Rusia el reclutamiento de civiles para combatir en el exterior es ilegal como está diciendo y se combate con cárcel pero no el grupo Wagner no se dice la inteligencia estadounidense cree que el hombre tras el grupo paramilitar es de un programa es Jevekny Prigoktsin un oligarga conocido como el cocinero del presidente ruso Vladimir Putin su nombre comenzó a sonar durante la investigación de la interferencia de Moscú en las elecciones de eeuu de 2016 pero bueno es el grupo Wagner lo interesante del grupo Wagner y esto es lo que se va a poner más picudo más raro más preocupante es que se ha reportado que el grupo Wagner su más reciente mientras Blackwater ha estado duro en Irak y Afganistán y se han reportado abusos de este ejército privado allí mata mataos civiles inocentes han hecho y deshecho muchas cosas la verdad es que han sido muy este rapaces pues el grupo Wagner ha hecho más o menos lo mismo pero en otras partes del mundo no en Irak y en Afganistán pero si en Siria o ahorita en el conflicto pues armado que existe más o menos en Siria y hay lo que se reporta incluso en esta nota es un tuit que lo vemos dice por la por primera vez desde la guerra de Vietnam hubo una directa confrontación entre los rusos y los estadounidenses hoy los diarios rusos están reaccionando los reportes de que mercenarios rusos en Siria o sea el grupo Wagner fueron asesinados o bueno cayeron en un ataque liderado por la coalición de eeuu desde la guerra de vietnam no había habido un enfrentamiento militar entre eeuu y Rusia hasta este reporte en Siria como la mía o sea es así estos ejércitos privados vemos cómo están empezando a conformar la nueva era ya no van a pelear país con país sino ejército con un ejército tanto así que eeuu va a retirar sus tropas regulares de Siria y van a llegar black water no incluso hay un anuncio de black water un anuncio este en unos diarios de eeuu que firma black water y que pone we are coming vamos llegando a donde a Siria y quien está en Siria el grupo Wagner o sea que es irremediable que Wagner grupo Wagner con black water se enfrenten en Siria y como vemos también en Venezuela no o sea Rusia con su propio grupo de paramilitar y mercenarios Estados Unidos con sus propios mercenarios en lugar que ellos se enfrenten directo mandan a los contratistas ellos se dan en su mauser y después cada país dice no pues yo no me enfrenté pues son ejércitos privados el problema es que pues que se maten entre ellos no hay problema pero la arena de batalla es donde hay muchos civiles muertos Siria no y Venezuela ese es el grave problema cuando estos mercenados rusos y mercenarios estadounidenses se desatan no les importa mucho los derechos humanos porque no están sujetos a esto ellos no tienen que cumplir ley militar no hay corte marcial no hay nada de eso no tienen protocolo no hay nada de eso sabes que toma esta arma y mata a todos los que puedas eso es lo que pasa pero bueno en ese sentido regresando a Venezuela que ha pasado el día de hoy y bueno también vemos que es un poco el grupo wagner bueno pues han desatado como les dije yo una cacería ya formal contra leopoldo lópez y uno de los grandes opositores y que bueno finalmente salió de su arresto domiciliario y una corte venezolana del tribunal superior de justicia que era que supuestamente iba a tomar a Guaidó digo a maduro ahorita digamos que no es cierto pues ordena el arresto de leopoldo lópez leopoldo lópez y de esta manera leopoldo lópez contesta no le tengo miedo a la cárcel pero bien que esté en la baja de española cárcel no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo maduro como no le tengo miedo a la dictadura como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy maduro a la disposición que es lo único que le queda que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidar y yo le quiero decir al pueblo venezolano quiero decir a todos los venezolanos esto es lo más importante estamos en estos momentos hermanas hermanos de todo el pueblo venezolano en la fase del cese de la usurpación de la operación libertad y esa operación libertad involucra a todos a militares y civiles a policías y jueces a fiscales a venezolanos en todos los rincones del país y fuera del fuera del país una operación que lo que busca es materializar definitivamente el cese de la usurpación y quiero decir y quiero decir bueno ahí está no muy muy valiente pero ahí sigue en la bajada española no este pues valiente pero no me agarren de todos modos vamos a ver cómo acaba este enfrentamiento entre el grupo wagner y black water bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en este canal mándenme un whatsapp a ese número telefónico o un correo a esa dirección para que te enviemos tu cotización conmigo conmigo y